En nuestra institución educativa El Horro tenemos alternativas de producción agropecuaria. Nuestros profesores nos ayudan mucho para ser unos buenos empresarios y aprender a generar mejores ingresos para la sostenibilidad del campo. Lo que más me gusta de mi institución es que me ofrece grandes oportunidades laborales y me ayuda a estructurar mi proyecto de vida para aportar el desarrollo de mi vereda con buenas técnicas agroindustriales y la implementación de las nuevas tecnologías. Bienvenidos a la institución educativa El Horro. Los proyectos pecuarios que tenemos en nuestra institución pues nacen o surgen ante la necesidad de crear un espacio, un escenario donde nuestros estudiantes demuestren todos los conocimientos que adquieren acá en el salón de clases. Dentro de todas las actividades que ellos realizan en nuestros galpones, en las porquerizas pues ellos van a demostrar que tienen sentido de pertenencia, responsabilidad, trabajo en equipo, resolución de problemas y todo esto se traduce digamos en formar estudiantes íntegros y que sean útiles a la sociedad. Nosotros también a nivel de la institución fortalecemos el espíritu emprendedor en ellos apoyándolos en proyectos donde pueden replicar las prácticas acá y colaborar también digamos en la economía de la casa. Entonces al final lo que buscamos es que ellos sean buenas personas y además de eso que sean emprendedores y por qué no soñadores. En nuestra institución realizamos con los estudiantes competencias básicas desde el germinador hasta la recolección. Esas competencias básicas se trata de el establecimiento de cafetales, la siembra del café como tal después de salir del almácigo y también una buena recolección. Antes de esta recolección se hace una buena fertilización durante el año, control de las enfermedades como la broca para que haya un café excelente o se realicen unas prácticas, buenas prácticas agrícolas para que el café sea de óptima calidad. Después de beneficiarlo ingresamos a la planta. En la planta de industrialización el café se trae, se le mide el factor de rendimiento para conocer la calidad del café. Yo creo que esto es algo muy importante para los estudiantes. Nuestra zona es rica en café, plátano, frutales, cítricos y cultivos para encoger. Por ser tan rica, la variedad de productos que se pueden obtener a través de los procesos es mucha. Nuestros estudiantes aquí en la planta arcano desarrollan esas habilidades y competencias. ¿Cómo las desarrollan? Ellos desarrollan esas habilidades a través de un conocimiento teórico que hacemos en clase generalmente y el práctico lo hacemos aquí en la planta arcana. ¿Qué productos obtenemos? Obtenemos harina de plátano, con leche trabajamos leche fermentada y edulcoradas. Trabajamos mermeladas con todos los productos de cosecha. Tenemos guayaba, naranja, mango, guanábana. Y a través de todo esto vamos trabajando con ellos para que desarrollen esas habilidades y finalmente le den ese valor agregado a ese producto. Entonces nuestros estudiantes han ido aprendiendo y han ido haciendo nichos de mercado en muchas de nuestras veredas. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a decirlo. Bien. ¿Qué se pretende en la institución con el tema de las tres R's? Reducir, reducir el consumo de elementos que tienden a ser basura. Como tal, le hemos hecho una campaña de concientización mostrando unos videos de cómo funciona un relleno sanitario con el fin de que ellos puedan ver y mencionar el ciclo de vida de un relleno. El tema de reducir va muy importante con el aumento de vida del relleno. Así las personas son conscientes y las familias de los niños evitan la quema de basuras, que es muy peligroso para ellos. El tema de recuperar. Recuperar también es muy importante porque le damos vida, devolvemos la vida útil a este tipo de residuos, como el papel o el plástico. El tema de reciclar. El tema de reciclar es transformar un producto, transformar un residuo en algo nuevo, como por ejemplo, una botella de P.D. de gaseosa puede convertirse en materito. Incluso la apresora de liana, la artística, usa mucho esta metodología para sus clases. El fin de esto es que a la semana estos 190 estudiantes generen solamente una bolsa de basura a la semana. Ya saben que la basura precisa de la basura de barrido y otros papeles o plásticos que no se pueden recuperar perfectamente. Con el fin de darle, aumentale la vida útil al relleno sanitario y que ellos sean conscientes de este tema. Lo hemos logrado prácticamente. El otro tema que nosotros estamos generando es el tema de abonos orgánicos. Con los materiales de la cocina, con los residuos de cáscara, de frutas que salen de la cocina, con el fin de tener que ellos tengan, conozcan cómo se genera, evitar los agroquímicos y poder cultivar acá en las plantaciones utilizando ese material orgánico como fertilizantes y abonos. En la institución educativa El Horro tenemos un aula que es de artística. En ella transformamos todo el material de desecho, desde grado sexto hasta grado once, dividiéndolo por elementos de trabajo. Entonces tenemos en grado sexto con el papel, en séptimo con cartón, en octavo plástico, en noveno tenemos aluminio y copor, en décimo tenemos retales de cerámica y en undécimo tenemos vidrio. Con cada uno de estos materiales los grupos tienen el poder, por así decirlo, de elegir el artículo que van a hacer durante, los dos artículos que van a hacer durante este periodo. Por eso aquí en la institución ellos organizan cajas para detalles de las mamás, organizan también cuadros, lámparas, cofres, todas esas son ideas que ellos proponen y se hace una lluvia de ideas, se elige la mejor y con ella empezamos a hacer el trabajo. Estamos muy complacidos de pertenecer a la institución educativa El Horro, un espacio que se configura como un escenario de aprendizaje, donde trabajamos para que el currículo se convierta en un eje transversal y genere ambientes positivos en nuestros estudiantes, que aprendan y generen nuevos conocimientos desde las aulas de clase, los lleven a sus casas y pues lo configuren finalmente en proyectos productivos para generar un ambiente escolar que les permita desempeñarse con éxito en el medio competitivo y en el medio de la producción rural. Las sedes de nuestra institución educativa son Sede General Santander Sede Ansea Sede Jorge Robledo Se echó pata Sede Soria Sede Soria Sede Villorosco Sede Villorosco Sede El Paraíso Sede Sede Villorosco Sede Villorosco Sede Villorosco Gracias por ver el video.